No hay nada para mí, como ver en el museo, el machete, el paseo y la pluma del mar. No hay nada para mí, como ver en el museo, 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 el museo. Yo nací en el paraíso y me hicieron un altar y yo me atrevo a cantar al mismo Dios que me hiciste. A lo de este más proviso, ahora me traigo en el sobreviva la vida de la enseñanza. Yo nací en el paraíso, ahora me traigo en el sobreviva la vida de la enseñanza. Yo nací en el paraíso, ahora me traigo en el sobreviva la vida de la enseñanza. El museo es el museo, el museo, el museo, el museo. El museo es el museo. 10 segundos, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes saben que ha llegado el momento de bailar. Y para bailar voy a sacar a alguien que tengo por aquí. Y, hágame por favor, eh, ok, 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 ok.